conecta, vamos a seguir, y vamos a seguir con este, hoy hay muchos datos, datos sobre este, que han revelado varios columnistas políticos. El primer dato que esté interesante, ¿No? Porque aquí los columnistas son este, la verdad es que sí tienen tienen buena información, los chayoteros. Es, por ejemplo, hoy, bueno, no más bien dicho, hoy el presidente, vamos a escuchar mejor al presidente Obrador, habló sobre el tema, y lo interesante es que López Obrador anticipó, ordenó, no sé cómo lo quieran decir ustedes, de que debería debería comparecer, o deben de comparecer lo más pronto posible, los aludidos, o sea, Peña Nieto, Luis Videgaray, Felipe Calderón, etcétera, en la fiscalía, porque es parte fundamental de esto, ¿No? O sea, es algo interesante como finalmente el presidente López Obrador, a pesar de que es autónomo, después de tomo señala esto, ¿No? De que él está, pues, esperando, esperando a ver cuándo el Gertz Manero, llama a declarar a estos involucrados, a los testigos también, y bueno, empezamos a saber toda la trama. Incluso López Obrador también señala que deberían, igual Gertz Manero, revelar los videos, o cuando vemos el video, que ya le dio lo soya, y que bueno, supuestamente el Gertz va a pasar a través de un perito, pero que cuidando el debido proceso, sí, hay que cuidarlo, pero hay que conocerlo, ¿No? O sea, esto es importante porque es un cambio ya de mentalidad, o cuando menos de visión de las cosas, porque antes es, no, es que no puedo decir nada, el sigilo de las investigaciones, hay que cuidar el debido proceso, no, lo siento, sorry, pero ahora lo es que Obrador, si ha presionado mucho al fiscal, señala, no, 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 si entiendo bien el debido proceso, está todo bien, pero ¿Sabes qué? Tienen que decir de qué se trata, tienen que sacarlo, es importante la máxima publicidad sobre el caso. Entonces, primero vamos a ver lo que dijo el presidente, precisamente sobre, este, bueno, lo que debe, sobre lo que debe hacer Gertz, que es, pues, pedir que vayan y comparezcan de la fiscalía, Peña Nieto, Videgaray y compañía. Bueno, lo que debe de quedar claro, es que esta denuncia, que presenta el señor Lozoya, y yo a conocer ayer el fiscal, Alejandro Germanero, implica que sean llamados a comparecer, que declaren los dos expresidentes, entre otros servidores públicos. O sea, tiene que declarar el expresidente Calderón, el expresidente Peña, el diputado al que hacen mención, los senadores, todos los mencionados, bueno, el que estaba de secretario de Hacienda, Videgaray, este, todos tienen que declarar. Eso creo que es por procedimiento. Ahora, de ahí a que sean responsables es otro asunto, porque él acusa, dice que tiene pruebas, tiene que probar, tiene que demostrar lo que está afirmando. Pero muy claro, ¿no? López Obrador, tiene que llamar a declarar Calderón, Peña Nieto, Videgaray, Anaya y otros más que vamos a decirle quién es. Esto es importante. Y también, igual en otra parte de la conferencia mayonera, el presidente, repito, insistió en que hay que conocer todos los mexicanos, incluido él, el contenido del video o de los videos que tiene Peña Nieto. Bueno, sí, con la pena, tenemos el debido proceso, pero necesitamos conocerlo. Vamos a escucharlo. Pues que sean citados a declarar y que el señor Lozoya presente las pruebas, porque presentó una denuncia y está obligado a probar. Si fue solo un dicho sin pruebas, pues no tiene ningún valor legal y yo diría social, moral. Tiene que haber un sustento, tienen que haber las pruebas, tienen que haber testigos. Se habla de un video. Yo quisiera verlo como todos los mexicanos. Ojalá y se pueda que se dé a conocer el video. Toda la información. Sí, hay que cuidar el debido proceso, pero también hay que transparentar lo más que se pueda. yo diría todo. Hacer la vida pública cada vez más pública. Muy claro, ¿no? Presidente López Obrador hablando sobre este tema. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, hoy han habido varias columnas. Una es interesante, Mario Maldonado señala. Esa columna que se llama El Club del Millón de Lozoya y Froilán, Froilán en la mano derecha de Lozoya, que este señor Froilán tenía una casa en la calle Copérnico, en la colonia Ansures, en la Ciudad de México, la cual se acondicionó como antroficina y que ahí se daban a cabo las reuniones con vinos exclusivos, mujeres extranjeras y, ojo, cámaras escondidas para grabar a empresarios y políticos que asistían a las encerronas. Así que una de los videos, precisamente, o varios de los videos, podrían ser de estas, o sea, videos, aparte, comprometedores, de diputados, senadores, funcionarios y empresarios pues con muchachas, con aparte, señalan en este columnista que les gustaba a este Froilán la, este, las mujeres del Europa del Este, o sea, húngaras, checoslovacas, romanas, y todas estas, pues muy hermosas mujeres. Y bueno, ¿qué dice también sobre el video? ¿Quién aparece en el video? Según esto, Ramón de Río Palacio señala que es Luis Buitón o Luis Buitón y ¿se acuerdan el nombre clave de Luis Bidegaray es Luis Buitón? Es interesante, señala Ramón de Río Palacio, hay un video al que se refieren varias personas donde se escucha más de lo que se ve. En ese video, o mejor dicho, audio, según a las personas que conocen el tema, se menciona LV indistintamente como Luis Buitón, o sea, que se menciona el nombre de Luis Bidegaray o su código clave. Esto que, ya sabemos que Miguel Ángel Osorio Chong era el Michael Kors y Luis Bidegaray era el Luis Buitón y ahora que el video que entregó o uno de los que va a entregarlo hoy ya aparece este personaje, ¿no? Aparece Luis Bidegaray embarrado. No sé si él mismo o alguien más hablando a través de Luis Bidegaray o no, pero bueno, ya está ahí metido. Este es súper mega interesante ese tema. Este, y bueno, ahora vamos a ver qué sucede cuando, bueno, pues ya que el presidente si escuchamos bien ya anuncia, ordena a fiscal que pues entregue los videos, que conozcamos todos que hay, que bueno, sí, está bien, hay video proceso, pero pues que se filtre si es necesario que aparezca ya el video donde está implicado Luis Bidegaray que sin lugar a dudas es de los primeros que el propio Lozoya quiere embarrar. Bueno, antes de seguir, lozoya. Pues ya está. Ahora vamos a ver